Continuando con la explicación de la bandeja de administración para usuarios Al hacer clic en administración, siendo un usuario normal del sistema Kipux Yo tengo por defecto las tres opciones que aparecen en pantalla Se había explicado lo que es el mecanismo que sigue al hacer un cambio de contraseña Las listas de envío, su funcionalidad Y vamos ahora a ver para qué me sirve a mí el respaldo de documentos Se había indicado que esta opción nos indica, o nos sirve más bien dicho Para que un usuario que va a salir de una institución Pueda llevarse consigo toda la documentación O una copia de la documentación que ha gestionado a través del sistema ¿Cómo se realiza esto? Pues entonces damos clic en la opción de respaldo de documentos Y al dar clic aquí, tengo un nuevo menú con dos opciones La opción de solicitar respaldos y la opción de mis solicitudes Vamos con la primera, a solicitar respaldos Me aparece un formulario Que me indica que me da la posibilidad de llenar varios campos Para poder obtener mis respaldos Por defecto ya el sistema ya carga algunos campos con la información Del usuario que está logueado en el sistema En este caso pues pondrá los datos Y aquí en los campos que están debajo de la agrupación datos de solicitud Yo tengo aquí los campos de fecha inicio y fecha fin Que lo que hace es delimitarme el periodo de tiempo Del cual yo quiero sacar los respaldos de información Entonces aquí a través del uso de esta funcionalidad de calendario Yo podré poner la fecha de inicio Y la fecha fin Del periodo del cual yo quiero sacar los respaldos Tengo un campo también de comentario Si es que yo deseo agregar un comentario Que no es obligatorio Pero si se recomienda Una vez que yo tenga definido La fecha inicio y fecha fin De los respaldos que yo quiero hacer Daré clic en la opción enviar Es importante mencionar que Una vez que uno realiza esta tarea Ejecuta una solicitud de respaldos Y al dar clic en la opción enviar El sistema Kipux Dependiendo de la información que este usuario tenga Se demora entre una y dos semanas Hasta que los respaldos estén listos Para que se genere mi solicitud de respaldos El sistema me indicará un mensaje Con información respecto a que La solicitud de respaldos Contiene 11 documentos En el caso del ejemplo Y me indica además que Que los respaldos Se realizan a partir de 20 documentos A ver, ¿por qué me da este mensaje? Y es porque Cuando yo genero respaldos El sistema Kipux Por sus políticas internas Por sus parámetros Me dice que Para yo poder generar O solicitar respaldos Yo debo tener O haber gestionado A través del sistema Kipux Más de 21 documentos Eso es lo que me indica aquí Entonces como yo no tengo No tengo Para el caso del ejemplo No tengo más de 21 documentos Lo que el sistema me dice Es que yo puedo descargarme Y no a través de este mecanismo Pero si yo llego a tener Más de 21 documentos Gestionados a través del sistema Kipux Pues lo que me hará Es darme un mensaje Indicando que El proceso Ha sido aceptado Y entonces yo tendré que Para dar seguimiento De los respaldos Que yo he solicitado Tengo que ir a la opción De respaldo de documentos Y a la opción De mis solicitudes En el formulario que me aparece Yo puedo poner La fecha inicio Y fecha fin De cuando yo solicité Mis respaldos Si Y en la parte inferior Me aparecerá La solicitud que he hecho En las fechas La solicitud que he hecho En la fecha La fecha en la que hice La solicitud El solicitante El perfil que tiene El solicitante El periodo Del cual yo quiero Los respaldos Y el estado Finalmente Cuando los respaldos Estén listos Me aparecerá En el campo De descargar El link Al cual yo deberé Dar click Para descargarme Toda la información Que yo he solicitado Como respaldos Como les mencionaba El tiempo que tarda Para generar Este link Para que me aparezca El link En este campo De descargar Se toma Más o menos Entre una o dos semanas De descargarme De descargarme De descargarme De descargarme De descargarme De descargarme Gracias.